¿Por qué 5 para becas sexy? Para que no me pute cuando me enfrente No te gusta el estilo Otro estilo, ya Y pasa bueno, tiene 30 años, viste, joven Todavía puede equivocarse y hablar Pero lo esperamos en Ayacucho 95 Pero a mi no me gusta la joguileta Pero para mi es una persona Que uno tiene admiración Pero fue una ¿Cómo lo sabes? En un partido de fútbol fue a la gala del Lid Que estuvo con ropa de gimnasia Sí, fue no sé si aniversario O algo del club Es increíble Lo que pasa es que hay mucha diferencia Vemos la próxima Es muy eco ¿Qué? ¡Ay! ¡Venga! ¿Pero a qué puntaje a Bielsa? ¿Le pusieron un mato? Claro, no, no, no ¿Pero a qué puntaje a Bielsa? ¿Pero a qué puntaje a Bielsa? La Bielsa siempre va a ser bien ¡Ah, bueno! ¡Olfa! ¡Olfa! ¡Mobárate! A ver, Marcelito, el muñeco Gallardo También, un 8 Porque a veces le meten el saco por el escudo de River Y cuando... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, y acá, prepárense para... Ya sé el puntaje A ver, a ver, a ver, a ver, un pa... ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Aquí, no! ¡Qué gran cosa de que lo haga! ¡Está captado! ¡Está captado! ¿Dónde está? ¿No está bien? ¡Ah, sí, acá! ¡Ah, bien! ¡Señal! Y me apoyas a Greco también ¡Gracias!